Así es Jalisco Virrería, donde siempre la alegría se refleja en el buen sabor. Aquí en Chula Vista está la auténtica virria estilo Jalisco. Así es Jalisco Virrería. Venga y saborea nuestra deliciosa virria de chivo con tortillas hechas a mano. Además, virria de res y menudo todos los días. 1037 Broadway, Enter Naples y Moss. Así es Jalisco Virrería, donde siempre la alegría se refleja en el buen sabor. Así es Jalisco Virrería. ¡Gracias!